Y contratista dejó abandonada la pavimentación de la calle 19 entre Carrera 22 y 23 del municipio de Arauca, más exactamente la de Bancolombia. Comerciantes y la comunidad le exigen al contratista para que continúen con los respectivos trabajos. El contratista de la pavimentación de la calle 19 entre Carrera 22 y 23 del barrio La Esperanza del municipio de Arauca levantó la capa asfáltica que existía y dejó esta vía en pésimas condiciones y los trabajos se paralizaron. Tenemos el contrato número 00202 de la malla vial del municipio de Arauca. Son cinco vías que se están interveniendo con el propósito de arreglar la malla vial, pero vemos una situación bastante difícil, que nos quitaron la malla vial y ahora tenemos una malla, pero de agua. Y realmente es para nosotros bastante difícil, los comerciantes que vivimos es que debemos mejorar las cosas y estamos tratando de buscar, hoy ubicaremos a la ingeniera para que nos traiga solución automáticamente y no esperemos que termine las otras cinco vías, sino que esta vía alterna principal del municipio de Arauca sea reparada y dejarla a una altura para que realmente el agua pueda fluir y no tenga el propósito de que cuando tenemos un lavado de un carro no lo podemos sacar del establecimiento porque automáticamente se ensucia. Según el líder comunal, el contratista de esta obra les informó que la dejaban así para que los vehículos afirmaran el terreno. Porque ellos dijeron que dejaban para que los móviles, los carros pudieran asentar más para así venir a llegar a la segunda etapa, nivelarla y ahí echarle la capa asfáltica. El contrato tiene un valor de más de mil millones de pesos y se intervendrán cinco calles más de la capital araucana. Este contrato estaba estipulado por una cantidad de mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil pesos moneda corriente. Es bastante dinero y es plata de nosotros los araucanos. Día a día debemos de mejorar, debemos hacer una buena veuría y debemos de trabajar en todas las calles del municipio de Arauca para que Arauca se vea más bonita, se vea mejor. Los comerciantes del sector le hacen un llamado al contratista para que ponga una cuadrilla a trabajar en la obra. Llamar a la ingeniera para que pase por acá, para que mire la situación de la vía, cómo está quedando y que nos traigan otra vez, no importa que la cerremos un día, pero la que dejemos transitoria para que así todas esas falencias que tiene la vía se puedan arreglar. Al parecer los contratistas dilatan el tiempo para que las administraciones les asignen el adicional para terminar la obra. Yo creo que aquí lo que falta es falta de socialización, de que la Junta de Acción Comunal, la comunidad araucana, los veedores nos inviten no solamente para socializar, porque estamos cansados de comernos una empanada y un jugo. Invítelos a elaborar el proyecto, a socializar el proyecto y así podemos nosotros colaborarles y servirles para que ellos hagan mejores obras. Ahí no es la cantidad de dinero, es el beneficio que la comunidad debe tener para cada una de las obras que hagamos en nuestro municipio. Y recuerden una cosa, el erario público, los contratos se hacen con plata de nosotros los araucanos, por eso debemos cuidarla. Los comerciantes del sector prácticamente se encuentran en la quiebra porque los clientes no quieren ingresar a sus negocios por el mal estado de esta vía.